Hola, bienvenidos a este quinto y último capítulo de nuestra serie dedicada a los 80 años del Instituto de Geografía de la UNAM. Hoy veremos cómo la geografía estudia la relación entre la economía y el territorio, cómo las remesas tienen impactos en el país y también cómo se distribuyen los servicios que todos utilizamos todos los días. Esperamos que sea de sabor. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta serie en la que, a través de la cual celebramos los 80 años del Instituto de Geografía y que está hecha en coproducción entre la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia y el Instituto de Geografía de la UNAM. Hoy vamos a hablar de otra de las dimensiones de la investigación geográfica, que es la geografía económica. Ya hemos hablado de otros temas en episodios anteriores y, como siempre hemos dicho, pues la geografía integra. Entonces, hay una división por razones prácticas en departamentos en el Instituto, pero todas estas divisiones desaparecen eventualmente cuando empezamos a analizar el territorio y vemos que muchas cosas ocurren simultáneamente ahí, los procesos naturales, los procesos físicos, los sociales y, en particular, los fenómenos económicos no pueden desligarse de los aspectos sociales y de los aspectos naturales que tienen que ver con los recursos con los que contamos y con la forma en la que movemos las mercancías, en que se producen las cosas. Entonces, nuestra primera pregunta hoy para nuestras invitadas, invitados que estar con nosotros la doctora Ana Melisa Pardo Montaño, quien trabaja el impacto de la migración y las remesas en las ciudades, entre otros temas. Bienvenida, Ana Melisa, mucho gusto tenerte aquí. Nos acompaña también el doctor Enrique Pérez Campuzano, investigador del Departamento también de Geografía Económica, cuyas líneas de investigación se encaminan hacia métodos de valoración económico-ambiental. Ya nos explicarás qué quiere decir eso. Desarrollo económico y distribución de servicios. Gracias, Enrique. Gracias. Y el doctor José María Casado Izquierdo, bienvenido, Chema. Gracias. Que trabaja los temas de ámbitos de asimilación económica, ordenamiento territorial y cartografía automatizada. Muchas gracias por estar hoy aquí. Entonces, bueno, pues la primera pregunta es, ¿de qué va la geografía económica? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Cuál es su enfoque? ¿Qué la hace diferente de simplemente la economía? Bueno, la geografía económica básicamente estudia cómo se expresan los fenómenos económicos en el territorio. Eso suena bastante amplio, extenso, digamos, como se había venido trabajando tradicionalmente. Era enfocándonos como en ciertas actividades económicas. Teníamos la geografía agraria, la geografía de la pesca, la geografía industrial. Pero recientemente pues están incorporando otro tipo de temáticas que son también relevantes para la geografía y que obviamente se pueden abordar desde la geografía económica. Por ejemplo, un poco lo que trabaja Enrique, que tiene que ver, no sé, con cómo los lugares se transforman cuando cambian o suben los precios del suelo, que eso se puede ver sí desde la geografía urbana, pero también la geografía económica puede aportar ahí. O cómo cuando llegan ciertas empresas a ciertos lugares, pues también hay ciertas dinámicas ahí que se transforman. Bueno, cómo la llegada masiva de población a un territorio transforma las lógicas económicas, sociales, políticas. Entonces, como bien mencionabas hace un momento, a mí lo que me parece interesante de la geografía económica es que hay muchas temáticas que puede abordar y que esa línea, como bien lo mencionabas, entre lo que es específicamente económico o específicamente social o cómo que se va diluyendo. Y en cuanto a las metodologías, bueno, creo que en el Instituto, en el Departamento de Geografía Económica va a ser encontrar que hay quienes trabajan más con metodologías mucho más cuantitativas, con, no sé, encuestas, con censos y desarrollan, no sé, modelos estadísticos. Hay otro grupo que trabajamos más con métodos cualitativos, que nos interesa mucho colaborar y construir con las personas, cómo se dan esas dinámicas económicas en el territorio y cómo los transforman a ellas y a ellos. O sea, hay metodologías que vienen de las ciencias más duras, digamos, y la parte estadística, matemática, pero también de las ciencias sociales. O sea, lo que hemos dicho a lo largo de toda la serie, que la geografía es integradora. Aquí todo se encuentra. Un poco incidiendo a lo que comentaba, yo creo que lo específico de la geografía económica es tener en cuenta la ocupación y el uso y la transformación que, digamos, los diferentes actores económicos, bien sean empresas, bien sean individuos como consumidores, realizan el espacio, ¿no? Cómo ocupamos, nos ubicamos, buscamos ciertas localizaciones para desarrollar nuestras actividades, bien como productores, las empresas, o bien como consumidores, ¿no? Y también añadir a eso, digamos, creo que una parte importante dentro de la geografía económica es cómo se vinculan los diferentes espacios, ¿no? Cómo unos espacios productores, otros espacios consumidores se vinculan unos con otros y cómo diferentes espacios económicos, sobre todo, digamos, en las últimas décadas donde el intercambio comercial, la deslocalización, el comercio internacional se ha desarrollado hasta ámbitos, digamos, desconocidos hasta la época actual, pues cómo los diferentes territorios han generado una suerte de redes, de intercambio de productos, de información, de bienes y servicios, y en ese sentido se ha generado una interdependencia entre los distintos espacios, tanto a escalas internacionales, globales, como también a escalas más de detalle, digamos, a escalas intraurbanas, ¿no? Y en ese sentido tenemos claros ejemplos, ¿no? Todo lo que pasó con la pandemia, con el suministro, por decir algo, de materiales médicos, ¿no? Como nos dimos cuenta de en qué medida dependíamos de industrias ubicadas más allá de nuestras fronteras, sobre todo en países asiáticos, y en ese sentido esa dependencia que tenemos de localizaciones de producción que están más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y la reacción contraria que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Que es todo el tema del near-shoring, ¿no? De tratar de acortar esas cadenas de suministros reduciendo esa deslocalización que habíamos tenido a lo mejor en los decenios anteriores, ¿no? Entonces creo que esa interdependencia o dependencia, dependiendo de cómo lo queramos ver, creo que también es un aspecto de interés dentro de lo que es la cuestión de la geografía económica, ¿no? O sea, como mencionan nuestros invitados, todo se relaciona, ya en otros programas habíamos platicado sobre la gentrificación, sobre este cambio en los precios, en las rentas, cuando hay nuevas actividades económicas dentro de una colonia, por ejemplo. Pero además hay cambios de paradigmas que incluso veríamos relacionada la economía, la geografía con la filosofía, o sea, con qué vemos hacia el futuro. Es mucho más amplio de lo que uno se imagina, ¿no? Sí, por ejemplo, la geografía económica tiene prácticamente un poquito más de dos siglos con el modelo de Montiune, ¿no? Cuando Montiune en 1820 lanza este modelo de círculos concéntricos para ver cómo se intercambian productos a partir de la distancia al centro, desde mi punto de vista nace la geografía económica, ¿no? La geografía económica como un factor de establecimiento de fricciones de distancia y que tanto la fricción de la distancia, por lo que decía Chema, ¿no? La localización de cierto tipo de empresas va a estar relacionada con la capacidad que tiene cada industria de luchar contra esta distancia para realizar cierto tipo de productos al mercado. Por ejemplo, los agrícolas estaban mucho más concentrados en la periferia inmediata de la ciudad porque era mucho más sencillo venderlos. En cambio, aquellos bienes manufacturados generalmente se iban un poco más hacia las orillas, ¿no? Y esto tiene también muchísimo que ver con las posteriores transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de las sociedades, ¿no? Ya después, en el siglo XX, el modelo de cristal, que es quizá el más conocido entre nosotros, ¿no? Este, en donde la localización estaba, dependía en cierta medida de la capacidad que tenían los sujetos de movilizarse para ya sea adquirir productos o ofrecer un servicio, ¿no? Hoy en día, lo que dice Chema, hoy quizá lo que tenemos es una falta gigantesca de modelos explicativos generales, dadas las grandes interrelaciones que se suceden a distintos ámbitos, ¿no? Desde los locales, ¿no? Por ejemplo, el turismo local, muy, muy local, que se basa en transformaciones muy micro, hasta las grandes cadenas de producción, que pueden ser tanto de bienes manufacturados o de servicios, ¿no? Y entonces esto trae consigo un cierto tipo de modificaciones gigantescas en cómo entendemos hoy en día el territorio y el papel que tiene este en la creación de valor, o sea, en el plusvalor o, podemos decirlo, en la propia localización, o al revés, cómo la propia localización de las empresas genera otro tipo de mecanismos, ¿no? Si puede ver desde los dos lados, desde mi punto de vista. ¿Por qué se llama el modelo de cristal? Cristaler. Ah, Cristaler. Es que no... Básicamente la teoría de localización es la que más hemos utilizado, por lo menos en el siglo XX la que estuvo como más de boja, ¿no? Muy bien. O sea, como podemos ver, es mucho más que simplemente ver dónde están los negocios que pueden ser competencia, que es una aplicación que se usa mucho hoy en los estudios de mercado, ¿no? Pero dónde están tiendas que venden cosas similares a las mías, o dónde hay ciertas industrias y me quedan más cerca los suministros. Esto es mucho más amplio. Toca temas de... Pues de cómo se debe organizar o cómo pensamos que se está organizando la sociedad en el territorio, pero con la llegada de los medios digitales, pues esto también ha cambiado radicalmente. Ya hablaremos de ello. Les invitamos a que nos manden sus comentarios a lo largo del programa y a lo largo del tiempo de todo el año y de todos los años venideros. Seguiremos estando pendientes de sus comentarios para responderles. Les recordamos que si nos llaman o si nos mandan mensajes por redes sociales, tenemos algunos obsequios, libros, tasas del Instituto de Geografía. Recuerden que estamos celebrando los 80 años del Instituto. Y como ya es costumbre en todos nuestros programas, vamos a ver una entrevista para saber qué opinan los estudiantes de geografía sobre este tema. Hola, como saben, yo soy Faos y nos encontramos en el espacio del estudiante. En esta ocasión nos encontramos con Carla. Es una amiga nuestra que estudia la maestría en geografía. Y bueno, Carla, una pregunta, principalmente, ¿cuáles son las tres actividades económicas que representan los principales ingresos de nuestro país? Pues la primera, el turismo. En segundo lugar, yo pondría lo que vendría siendo comercio y servicio. Y en tercer lugar, la minería. Ok, ¿y de qué manera tú consideras que la geografía contribuye al análisis de estas actividades? Principalmente en la investigación, en comercio y servicio. Por ejemplo, se puede implementar ahí estrategias donde sea la ubicación, donde la gente pueda localizarlos más fácil a través de estas investigaciones y estas nuevas implementaciones de localización para que haya como mayor interacción entre la gente en general, público en general, y todos estos tipos de comercios y servicios. Y por ejemplo, en el caso de la minería, como estrategias de prevención, porque pues la minería a veces es una actividad ilegal que mucha gente cuando la implementa no usa las herramientas o no usa un espacio seguro, lo cual podría provocar desastres. Entonces ahí la geografía intervendría mucho para estas estrategias de implementación y de reducción que sea una actividad segura. Bueno, pues muchísimas gracias por tus respuestas y tu tiempo y continuamos con el programa. ¿Qué tal? Pues estamos de regreso con nuestra invitada, nuestros invitados, mis compañeros del Instituto en el Departamento de Geografía Económica. Y la pregunta general que les haría en este momento es, ¿qué investigaciones, qué tipos de investigaciones son las que se realizan en el Departamento de Geografía Económica y cómo se relacionan con otros temas? O sea, no solo otros temas que se trabajan en el instituto, sino temas que se trabajan en otras disciplinas, son parte de la vida de las personas. Bueno, pues las temáticas tradicionales, como lo mencionaba hace un rato, pues siempre han sido geografía industrial, geografía agraria, geografía al comercio, pero también dentro del Instituto, dentro del Departamento de Geografía Económica, tenemos otro tipo de temáticas que me parecen muy interesantes y que se relacionan mucho con lo que hacen en los otros departamentos. Hay alguien que, por ejemplo, que trabaja sobre el turismo y que, digamos, como tradicionalmente se había trabajado, era hablar de cómo se transforma la estructura territorial a causa del turismo, pero hay otras investigadoras, investigadores que trabajan, por ejemplo, cómo el cine transforma el turismo y el aumento del turismo, cómo la gente, porque hay, no sé, algo que vieron en el cine, les llama la atención, empiezan a ir más a un lugar y obviamente eso transforma el territorio, cómo, por ejemplo, cómo la movilidad de la población, que es un tema que yo he estado trabajando, cómo esa movilidad de la población, que cada vez en México lo vemos más sabiente, cómo transforma las dinámicas del territorio, cómo lo que mencionaba Josemaría hace un rato, cómo el COVID vino a transformar, no sé, todas las dinámicas, no solo económicas, sino también sociales, y creo que ahí es donde está la interacción, la movilidad cotidiana, o sea, creo que hay muchas temáticas que creo que eso es como lo más relevante, que estamos trabajando muchas más temáticas, más allá de los temas clásicos que ha venido trabajando la geografía económica. Bueno, creo que el departamento es un departamento muy rico en términos de trabajo, somos un departamento realmente pequeño, en comparación de otros departamentos del instituto, con una visión todavía un tanto tradicional de sector primario, secundario y terciario, que afortunadamente poco a poco se rompe, ya no vemos solamente actividades primarias, secundarias, y después terciarias, cuaternarias, quintenarias, estamos hoy en día en un proceso de transformación, precisamente por lo que planteas, esta modificación en términos de la dinámica propia de la realidad social, pero también de las formas en cómo estamos abordando, o cómo abordamos cada una de estas temáticas. Por ejemplo, podemos hablar, como decía Ana Melisa, del tema de movilidad cotidiana, pero también la movilidad permanente o semipermanente, las actividades económicas, principalmente mineras, pesqueras, pero hoy en día también podemos tener elementos como, por ejemplo, las capacidades que tienen algunos territorios para transformarse a partir del análisis de la planificación territorial, como la planificación territorial también tiene un efecto muy importante a la hora de la decisión en materia de localización de las empresas, o cómo, por ejemplo, también podemos comprender cierto tipo de utilización de recursos, entre comillas, naturales para la transformación de las propias sociedades a partir de la explotación turística, pero no solamente turística. Podemos encontrar explotación en términos de transformación de las capacidades de las propias comunidades para resistir las transformaciones sociales que están detrás. En este sentido, creo que tratar de englobar un departamento tan pequeño, pero tan complejo a la vez, ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido como investigadores e investigadores. Sí, como dice el compañero, la economía siempre ha sido muy activa, muy cambiante a lo largo del tiempo, y a lo mejor uno de los mayores impactos que hemos tenido ahorita es todo lo relacionado con lo que se denomina la economía digital, por decir algo, el comercio electrónico. Y en ese sentido, ¿qué impactos va a tener esa economía digital sobre el territorio? Hablaban de la cuestión de la gentrificación, por ejemplo, vinculado a los denominados nómanas digitales, ya puedo trabajar desde cualquier lugar, y eso tiene también su reflejo espacial, de decir, bueno, está llegando población a trabajar a ciertas colonias de la Ciudad de México y eso impacta en los precios de la vivienda y de la alquiler, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? El comercio electrónico, precisamente con el COVID tuvimos un auge del comercio electrónico y del delivery, y eso impactó en cómo compramos, dónde compramos, e incluso qué compramos, ¿no? Hoy en día puedes comprar un producto en China y te lo entregan en tu casa en una semana, ¿no? Obviamente eso afecta a la decisión de ubicación, todo el proceso de logística y de distribución, y todo eso, digamos, termina impactando a los diferentes espacios, tanto en cuanto a espacios productivos como de espacios de consumo, ¿no? También como efecto del COVID, en algunos segmentos de la población que tienen esa posibilidad, trataron de salir de las ciudades, de buscar espacios abiertos, precisamente tratando de aprovechar esa ventaja del home office que nos posibilita toda la tecnología digital, ¿no? Pues eso también impacta a ciertos espacios y genera cambios en los espacios, ¿no? Ciertamente persisten actividades primarias, ¿no? La economía digital, al fin y al cabo, tiene un soporte material, ¿no? Entonces, tampoco hay que pensar que todo va a ser digital y ya no vamos a necesitar un soporte material, ¿no? Desde una laptop, que obviamente necesita, por decir algo, recursos minerales, el famoso litio, hoy en día también boga por todo ese auge, digamos, de los coches eléctricos, pero que también tenemos en nuestros celulares, en nuestras computadoras, obviamente eso estimula la extracción, por decir algo en este caso particular, de litio en ciertos espacios, decisiones políticas como nacionalizar o restringir la explotación del litio en México para, digamos, el gobierno, el Estado mexicano, y todo eso, pues al fin y al cabo, todas esas transformaciones económicas que se van dando a lo largo del tiempo, pues tienen un impacto espacial, ¿no? a lo largo de todos los territorios, ¿no? Por poner también un ejemplo muy palpable, a lo mejor la gente está muy, cuando piensa en las interdependencias entre México y Estados Unidos, lo vincula sobre todo a la industria automotriz, a la industria maquiladora, que son algunas de las principales actividades económicas del país, ¿no? Pero también otras actividades, como es la minería, como es la pesca, pues son actividades que si bien se desarrollan en México, muchas veces están vinculadas con la demanda de otros países, bien sea de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Entonces, nada más para resaltar esas interdependencias espaciales. Pero también hablamos de nuevas desigualdades, ¿no? En algún momento, Chema lo planteaba de esa manera, o sea, esta propia transformación de la economía global, globalizada, mundializada, como queramos decirlo, va a crear nuevas formas de desigualdad, ¿no? Inequidades, podemos también plantearlo de esa manera. Lo que nosotros hoy también tenemos en gran medida trabajando, en la famosa división norte-sur en este país, ¿no? O sea, un sur rico en recursos naturales y el norte pobre en recursos naturales, entre comillas, pero que tiene la posibilidad de engancharse de otra manera a esta economía globalizada, ¿no? A través de tecnologías, a través de... Vías de comunicación, por ejemplo, únicamente pensando en lo que tú en algún momento hiciste, el corredor del Istmo, ¿no? O sea, eso va a aparcar en gran medida una división al norte y al sur, ¿no? Aquellos que puedan estar integrados a la economía globalizada, aquellos de manera activa y ya otros que están también dentro de la economía globalizada, pero desde otra... desde otro punto de partida, ¿no? Sí, ahí hay una noción importante que mencionó Chema, también que es el hecho de que siempre, no importa que pensemos que nuestras vidas transcurren en el dominio digital y que todo el comercio transcurre en el dominio digital, todo eso tiene una contraparte física, en algún lugar se producen esas cosas, tienen que viajar a través del espacio, moverse a través del planeta para llegar, entonces la geografía económica siempre va a tener relevancia, porque estas cosas siempre van a existir en algún sitio, en algún lugar, a menos que encontremos formas de que se produzcan en la casa, en algún dispositivo, ¿no? Pero ya tienes las impresoras 3D. Ajá, por ejemplo. Entonces, bueno, ya hay formas, ¿no? Hay cambios, hay cambios. Bueno, pues les recordamos que, por favor, nos envíen sus comentarios, que interactúen con nosotros, estamos pendientes de sus opiniones, de sus preguntas, recuerden que tenemos algunos obsequios para ustedes, y vamos a ver la siguiente cápsula, regresamos en unos momentos. ¿Sabías que el enfoque integral y ámbito general de la geografía económica del Instituto de Geografía tiene como finalidad realizar investigaciones de carácter sintético o integral en el ámbito general mediante el desarrollo de guías metodológicas, el diseño y aplicación de indicadores, clasificaciones tipológicas y metodologías cuantitativas para el análisis regional? Gracias a esto, nuestro dato curioso señala que al contar con 11,122 kilómetros de litorales, México cuenta con gran potencial para el desarrollo de actividades económicas asociadas a la pesca. No obstante, esta no se ha desarrollado lo suficiente al compararse con otros países de América Latina. la Founder con 당연 café Las y los geógrafos económicos analizan actividades como el turismo desde una perspectiva territorial, de modo que, por ejemplo, han desarrollado propuestas de la estructura regional del turismo en México. Para Álvaro López, investigador del Instituto de Geografía, las tendencias generales del sector están determinadas por el turismo de playas, así como el de las grandes áreas metropolitanas, donde se registra el grueso de viajeros. En contraparte, el turismo rural o de áreas naturales protegidas, que implican un menor impacto ambiental, también tienen un menor número de practicantes. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, en 2020, México se ubicó como el tercer país más visitado y el décimo tercero en captación de divisas turísticas. Lo anterior es coherente con el hecho de que durante largo tiempo el turismo ha sido el tercer sector económico del país, solo detrás de las exportaciones petroleras y de las remesas. Las recientes investigaciones sugieren en materia de turismo que nuestro país no dirija sus esfuerzos únicamente a multiplicar la entrada de visitantes, sino que desarrollar estrategias para que el turismo beneficie a las economías locales y que a la larga los efectos ambientales sean mínimos. Se debe dirigir hacia políticas de turismo en áreas pequeñas, es decir, una actividad turística sensible y responsable. Muy bien, estamos de regreso después de esta breve pausa. Y ahora quisiera que nos platicaran sobre sus trabajos de investigación, qué es lo que están haciendo ustedes en su investigación cotidiana. Yo tengo dos líneas de investigación principales. La primera es migración internacional. Ahí me he interesado cómo las remesas, ven que siempre en las noticias aparecen los datos de los miles de millones de dólares que recibe México cada mes por el tema de las remesas. Me interesa un poco ver cómo esas remesas impactan a los territorios, pero no solamente, digamos, no es solamente quedarse como con esa idea de los miles de millones que llegan, sino realmente lo que sucede al interior de los hogares, porque no reciben esos miles de millones de dólares. Reciben 300, 500 dólares mensuales y básicamente es un recurso que para lo que sirve es para la sostenibilidad de la familia. Me interesa también ahí, o he trabajado un poco sobre los derechos económicos de los migrantes en Estados Unidos. Trabajo distintos flujos migratorios. He estado trabajando sobre mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, pero también trabajo sobre extranjeros en México. Y un poco recientemente he estado como en el tema de los derechos económicos que tienen los migrantes. Entonces, cómo acceden a la vivienda, cómo pueden acceder a la vida cotidiana en Estados Unidos en su condición de migrantes irregulares. Y la otra temática que trabajo es violencia. Y ahí es donde lo que mencionaba al inicio, como que hay distintas metodologías para cada uno de esos temas. La migración no trabajo más con técnicas a veces más cualitativas, a veces más cuantitativas. En el tema de violencia me he enfocado más con metodologías cuantitativas. Y bueno, básicamente el interés está en cómo la violencia transforma las dinámicas al interior de los territorios, pero también la vida cotidiana de las personas. Cómo en ciertas zonas ya es bastante complejo la movilidad cotidiana de la que hablábamos hace un momento, pero también cómo la llegada de ciertos grupos alzados en armas también ha modificado esto. Ahí también he intentado hacer ciertas comparaciones de lo que sucede en otros contextos con lo que sucede en México, que nos sirven un poco para entender, vuelvo ahora al tema de cómo se relaciona la migración con la violencia, porque ahí entra otro concepto que es el desplazamiento forzado por violencia, como la población mexicana por esos temas de violencia se tiene que mover y buscar, sobre todo buscan irse a Estados Unidos. Abandona el espacio. Y eso a la vez también transforma las dinámicas económicas, el mercado laboral, de esos lugares de origen, pero también de los lugares de destino. Y afecta a todo, ¿no? La iniciativa, el poner nuevos negocios, el querer hacer cosas. Incluso por eso muchas veces que la gente se mueve, porque tienen sus propios negocios y luego vienen a cobrarles por tener ese negocio ahí, y entonces la gente a veces no tiene ningún que pagar y se tienen que mover. Hay muchos elementos ahí en el tema, y esa relación entre migración y violencia la hay que explorar desde la geografía económica. Podríamos tener un programa sobre cada uno de esos temas, un programa completo, ¿no? O sea, suena muy bien lo de que lleguen las remesas, pero cómo es la vida de las personas que van a Estados Unidos a generar esos recursos para mandarlos a sus familias, no es fácil. Muchas gracias, doctor José María Casado. Pues digamos, en los últimos años, las dos temáticas que he abordado han sido básicamente dos, minería y pesca, ¿no? Que a lo mejor tienen como punto común el que son consideradas actividades extractivas, ¿no? Y también como punto común el que la localización está determinada por la propia existencia de los recursos, ¿no? El recurso pesquero y el recurso minero. Entonces eso las hace, digamos, tienen cierto paralelismo y luego son mundos completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la minería, lo que se ha abordado es un poco el impacto que han tenido las grandes transnacionales mineras y su inserción dentro de la minería mexicana, ¿no? Y el cambio del modelo productivo de minas subterráneas a grandes explotaciones a cielo abierto, con obviamente, digamos, un mayor impacto ambiental en términos de alteración del paisaje y también en el sentido de generación, digamos, de residuos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pues, el caso de Buenavista del cobre y del derrame de productos tóxicos. En el río sonores. También se ven aquellos aspectos sociales vinculados con la actividad económica, ¿no? Como a veces la llegada de una nueva actividad como es la minería o la gran minería genera grandes expectativas dentro de la población local que luego no se cumplen, ¿no? En el sentido de que la minería es un trabajo muy especializado que muchas veces la población local, pues, no tiene la capacitación requerida para insertarse dentro de, digamos, de ese empleo nuevo que se genera y mejor remunerado, ¿no? En cuanto a la pesca, es un mundo completamente diferente, pero tiene como común el que generalmente se desarrolla en espacios en comunidades pequeñas, ¿no? En comunidades locales. Y también ha sufrido grandes alteraciones, ¿no? Básicamente a partir de las innovaciones técnicas que hay en todos, ¿no? Desde los sonares para detección, digamos, de bancos de peces, en su momento la introducción de la electricidad, el uso de la refrigeración, la vinculación con mercados globales que mencionaban, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, gran parte del camarón y la langosta mexicana se van al extranjero, ¿no? O se consumen. Aquí en la Ciudad de México tenemos la, creo que es la segunda central de abastos de frutos pesqueros del mundo después de Tokio, ¿no? Entonces vemos todas esas interrelaciones espaciales que se generan entre los espacios productores y los espacios consumidores, tanto a escala nacional como a escala global, ¿no? Y sus impactos dentro de comunidades que generalmente, tanto comunidades mineras como comunidades pesqueras, que suelen ser, digamos, comunidades pequeñas y, vamos a decir, necesitadas de empleo, ¿no? También los impactos que eso tiene sobre el recurso, ¿no? Al fin y al cabo son recursos finitos, tanto los pesqueros como los mineros, ¿no? Entonces hablamos de temas de sobreexplotación y de sus consecuencias ya no en el mediano, sino incluso en el corto plazo, ¿no? Y de impacto de una industria sobre la otra cuando coexisten. Enrique, ¿tú qué nos puedes platicar de tus temas? Yo en los últimos años he tenido dos grandes líneas de investigación. La primera es, como lo planteabas al inicio, la valoración ambiental de cierto tipo de productos. En particular a mí me interesaban todo lo que sucede en la periferia de la ciudad y qué tanto están los servicios ecosistémicos que provee a las ciudades se ven comprometidos por el propio crecimiento urbano y qué tanto los habitantes de las ciudades, o en este caso de la zona metropolitana del Valle de México, ha introducido como un costo la pérdida de estos servicios, ¿no? A partir de encuestas básicamente lo hemos hecho con la disposición a pagar por la conservación principalmente de la recarga de agua y captura de carbono en la periferia de la ciudad, en bosques templados básicamente. La segunda línea de investigación ha estado relacionada con la distribución espacial de las actividades de servicios. Lo decíamos por acá, ¿no? Será que estamos en un proceso de transición de actividades primarias, secundarias, terciarias, cuando, por ejemplo, mucha de la potencialidad que tienen actividades primarias y secundarias deriva del propio crecimiento de las actividades de servicios, ¿no? Por ejemplo, la consultoría, la transportación, etcétera, que son actividades netamente del sector terciario, pero que tienen un efecto en el incremento o decremento de la productividad de las actividades primarias y secundarias, ¿no? Dentro de esta me interesé a partir también de la pandemia de qué es lo que pasa con la reestructuración económica de la clase media en particular. ¿Por qué la clase media? Porque nos solíamos interesar muchísimo con lo que pasa con incrementos, decrementos de pobrezas en los países, pero la clase media también ha fungido como una suerte de colchón, ¿no? Que produce cierto tipo de movimientos que permiten ver qué tan dinámica es una economía o qué no tan dinámica, pero también son las primeras personas que adaptan nuevas tecnologías, ¿no? Toda parte del delivery fue en primera instancia de clase media, pero también la clase media se metió a ofrecer productos y a innovar sobre cierto tipo de productos, ¿no? Y son básicamente las dos cosas que yo he hecho en los últimos años. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Les invitamos a que vean esta entrevista con otra de nuestras colegas del Departamento de Geografía Económica. El atlas de minería que elaboramos lo que quiere reflejar es los diferentes aspectos de la minería en el contexto tanto internacional como nacional. Entonces, lo primero que se presenta es el entorno internacional de la minería y de qué papel desempeña México dentro de ese entorno, de ese contexto. Luego tenemos todo lo que es los recursos minerales que posee México. Posteriormente vemos que la minería ha tenido una gran importancia a lo largo de la historia de México. Entonces, vemos la evolución que ha tenido la minería en las distintas etapas históricas hasta llegar a la minería actual. Y en la minería actual lo que tratamos es la estructura de la actividad minera actualmente, la participación de los grandes grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros, la producción minera, el peso que sigue teniendo en algunos tipos de minerales, la pequeña y mediana minería. Otro tema que tocamos es el de los trabajadores mineros, sus características, los espacios donde se desarrolla la minería, que son los municipios mineros, es decir, cuál ha sido la presencia y el impacto que ha tenido la minería social y económicamente. Y finalmente, el gran legado que ha dejado la minería a lo largo de tantos siglos, porque hay escuelas de minería, están las casas de moneda, todavía conservamos edificios de las antiguas casas de moneda y tenemos también todo el patrimonio arquitectónico en general y cultural que ha dejado la minería. Lo primero es señalar que el mapa es una representación gráfica de un espacio y ese espacio está representado en una determinada escala, es decir, a una determinada escala. El otro aspecto importante es que hay diferentes tipos de mapas, puede haber mapas básicos y mapas temáticos y lo que nosotros hacemos aquí en geografía son precisamente mapas temáticos y esos mapas temáticos los hemos incluido en colecciones de mapas a la misma escala que son los atlas geográficos. Entonces, ¿cuál sería la relevancia de estos mapas y de estas colecciones de mapas? Pues que pueden ser útiles tanto para la docencia, es decir, para profesores y para estudiantes, pero también son instrumentos para la investigación. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en el último segmento de este episodio, de este último episodio de nuestra serie. Y aquí pues vienen las preguntas más difíciles. O sea, ¿qué hay en el futuro? ¿Cuáles son los retos futuros que debe enfrentar la geografía económica? Bueno, yo creo que podríamos pensar en dos partes tal vez. Una que tiene que ver con aspectos metodológicos. En términos generales, siento que a las y los geógrafos siempre nos han identificado con la elaboración de mapas y siempre he pensado que es una herramienta valiosísima que también utilizan en otras disciplinas. Yo creo que un reto importante es pensar en otro tipo de estrategias metodológicas actuales que se están utilizando mucho, que llaman mucho la atención a las y los jóvenes y que creo que también pueden ser herramientas que como geógrafas y geógrafos podemos incorporar y de las que nos podemos apropiar. Pienso, he visto muchas investigaciones e incluso he intentado retomar algunas técnicas como por ejemplo el uso de fotografías. No solamente cómo el o la investigadora está viendo cómo funciona un espacio determinado, sino también a partir de cómo la gente utiliza o puede mostrarnos a partir de imágenes como es transformación del territorio o el uso de drones, por ejemplo, tú que trabajas con drones o los que trabajan con imágenes satelitales. Creo que ahí hay un reto importante, no como buscar otro tipo de estrategias metodológicas me parece muy valioso. Y en cuanto a las temáticas, creo que también es como otro reto seguir innovando en cuanto a los temas que estamos trabajando. Aquí hemos estado hablando de cómo esas fronteras entre el espacio cada vez se rompen más por los temas que ya comentaban ahora los colegas. Y yo creo que esa llegada de las TICS es importante tomar en cuenta cómo se va rompiendo esas fronteras y cómo tenemos que seguir estudiando otras temáticas que se pueden hacer desde la geografía humana, porque creo que también tiene su parte, lo que veníamos comentando, su parte social, su parte económica, su parte cultural, en fin. Y ahí, por ejemplo, creo que hay temáticas bien interesantes de cómo la creciente importancia de las finanzas pues está impactando la vida cotidiana de las personas. Yo creo que ese es un tema muy, muy novedoso, relevante, que desde geografía económica se puede trabajar. Cómo sin darnos cuenta ahora las finanzas están inmersas en todos los temas y tenemos que estar, incluso parecemos expertos economistas invirtiendo y haciendo un montón de cosas porque obviamente el mercado laboral es cada vez más complejo, los jóvenes no van a tener pensión, cómo hacemos para reproducir nuestros ingresos. Y creo que ahí el tema de las finanzas. Hace pocos años se decía con mucha seguridad que el estado de la macroeconomía realmente le importaba poco a la población. O sea, la gente tenía sus propios problemas que no parecían nunca aliviarse con la mejora de las variables macroeconómicas, por ejemplo, o con lo que le pasara al sector financiero como tal. Y hoy sabemos que sí hay un impacto mucho más grande. Y mucho más cotidiano. Y también creo que, por ejemplo, y ahí también hay un enlace con la geografía urbana, como por ejemplo el tema de la vivienda, cada vez se vuelve más complejo para las personas. Cómo pueden acceder a una vivienda y cómo se da, y cómo ese acceso a la vivienda se da de manera diferenciada y tiene que ver también con lo que mencionaban hace un rato los colegas del precio del suelo y cómo eso transforma el tema de la economía digital. O sea, creo que hay muchas temáticas de las que como geógrafas y geógrafos que trabajamos desde la geografía económica podemos incorporar. Yo creo que ahí hay un reto bastante importante en seguir innovando en temáticas y no quedarnos con las temáticas tradicionales que se han venido trabajando y el atrevernos a utilizar otro tipo de herramientas de investigación que se utilizan en otras disciplinas. Claro. Sí, el hecho de que, por ejemplo, empresas como Google tengan acceso a tanta información sobre las personas, social, económica, incluso perfiles psicológicos y demás, que no está a disposición de quienes hacen investigación o lo está de manera limitada, pero entonces hay otros recursos que se pueden usar, que no existían hace cinco años, digamos. Sí. Es que también, desde mi punto de vista, y Ana Melisa lo planteaba como las temáticas, yo creo que hay tres grandes retos. El primero es el teórico, o sea, dónde estamos como geografía económica, y la pregunta quizá esencial es, ¿necesitamos una geografía económica hoy en día o necesitamos estudios particulares sobre temas específicos? Y hay un debate entre aquellos que piensan, aquellas que piensan que la disciplina sí necesita un corpus teórico que te permita construir hipótesis, metodologías y bajarlo a temas de análisis en particular. Pero habemos otros que decimos, igual no es tan necesario, porque eso te quita mucha movilidad en términos de qué se puede hacer, ¿no? O sea, si te vas al caso de estudio o al estudio de caso, y ves cuáles son las interrelaciones, cómo funcionan, desde dónde se analizan, todo ese tipo de cosas, algo que no es nuevo en ciencias sociales, ¿no? Algo que, por ejemplo, la antropología, la sociología llevan más de 40, 50 años haciéndolo. Este es un primer gran reto. La geografía económica necesita este corpus teórico, sí o no, matematizado o no matematizado. No, no, aquí no nos metamos en otras broncas. El segundo reto es el reto metodológico, o sea, que viene de, no solamente desde dónde obtienes el dato, sino cómo construyes el dato, el factor epistemológico en la construcción del dato. O sea, la construcción del dato como un simple reflejo de alguien más que tiene la posibilidad de construirlo, ya sean agencias gubernamentales, ¿no? Como el Inegi. O sea, los que generalmente gobiernos o las grandes instancias internacionales o grandes empresas. Este, no solamente veamos las Google, sino las que levantan el hueco, etcétera, que todas las que hacen geomarketing, etcétera, que están ahí, ¿no? O sea, fuentes, entre comillas, libres, bueno, antes, como Twitter o YX, ¿no? Que te permitían Facebook, etcétera, que te ponían a hacer otro tipo de cosas. O vas a renunciar a todo esto y vas a irte al estilo de caso, a hacer una antropología social bien específica de grupos en particular. Y, perdóname, y el tercer gran reto para mí son las temáticas, per se, ¿no? O sea, y tratar de entender cómo hoy en día podemos construir temáticas completamente diferentes, fenómenos también completamente diferentes, o también ese es mi punto de partida, es que vemos cosas que antes no veíamos, pero que ya existían, ¿no? Simplemente porque estábamos tan concentrados en ver desde una perspectiva, perspectiva, y que hoy en día, por ejemplo, las generaciones más que ahorita están en la licenciatura, en la maestría, ya no tienen esas como grandes compresas, ¿no? Que te decían, por aquí va, por aquí va, ¿por qué? Pues porque el manual de metodología de geografía económica decía que era así, ¿no? Yo hoy no creo que sea el fundamento total de esta... O sea, ya hoy, por ejemplo, entiendo que ya no puedes plantear una actividad industrial o una actividad productiva sin considerar cómo va a incidir en acelerar el cambio climático o en la sostenibilidad ambiental, en la pérdida de biodiversidad, y en cosas que antes no se consideraban, se manejaban por separado, ¿no? Sí. Yo creo que, como comentaba, pues básicamente la geografía económica analiza el espacio, ¿no? El uso, ocupación y transformación que hacemos del espacio para cubrir las necesidades de los seres humanos, por muy genérico que eso suene, ¿no? Y en ese sentido, en todo ese proceso, se han generado una serie de, llamamos, inequidades, desequilibrios territoriales, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes retos desde la geografía económica es poner de manifiesto esos desequilibrios y plantear alternativas de solución en el sentido de que, pues, lo que la sociedad demanda son soluciones prácticas, ¿no? Porque si no nos quedamos en la irrelevancia y no únicamente la geografía en general, sino todas las disciplinas, ¿no? ¿En qué sentido podemos ayudar a resolver problemas reales, ¿no? Entonces yo creo que desde la geografía económica su principal aporte con relación a otras disciplinas sería tratar de mostrar, analizar las causas de esas inequidades territoriales, de cómo se han reproducido a lo largo del tiempo y se mantienen y cómo se generan nuevas inequidades, ¿no? A partir de nuevas actividades económicas. Hablábamos con la economía digital y todo lo que esto puede implicar en términos espaciales, ¿no? Entonces yo creo que ese es para mí el gran reto, ¿no? Por un lado, plantear soluciones y dos, tratar de incidir en los tomadores de decisiones, ¿no? En el sentido que nosotros desde la academia, aunque suena muy tópico, pues tenemos que tratar de que si bien podemos ser muy buenos estamos analizando y planteando problemas y soluciones si realmente esas soluciones no se aplican o no tenemos la capacidad de llegar a esos tomadores de decisiones y no me refiero únicamente, digamos, a política pública, sino incluso a empresa privada. Decisiones privadas. En el sentido de que las grandes corporaciones actualmente son los principales actores, ¿no? De la economía, lo queramos. ¿O no? Entonces creo que en ese sentido sí es importante que desde la academia, desde la geografía económica, podamos al menos tratar de incidir, ¿no? En esas decisiones tanto del ámbito público como del ámbito privado, ¿no? Generar información útil para estos sectores, ¿no? Y tal vez otro elemento importante es transmitir este conocimiento que se va generando, estas ideas que no necesariamente son absolutas, definitivas, siempre van a cambiar conforme cambie la sociedad, la geografía económica y la geografía en general tiene que ser muy sensible a los cambios sociales y culturales, pero transmitir esto a las personas, ¿no? No solo a los funcionarios o no solo a los altos ejecutivos de empresas, sino la gente debe tener acceso a esta información, o sea, estar al día en lo que se está investigando, en los hallazgos y demás, o sea, es parte de lo que siempre se ha considerado como muy importante, que la población esté educada, digamos, o tenga, ya no lo vamos a llamar así, pero que por lo menos tenga acceso a elementos para tomar sus decisiones, que es parte del propósito de esta serie. Les quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy, por habernos ilustrado sobre el tema de la geografía económica, yo creo que va a haber muchas preguntas que les haremos llegar en su momento y pues muchas gracias por acompañarnos a este último episodio de nuestra serie celebrando los 80 años del Instituto de Geografía de la UNAM y a través del espacio de Mirador Universitario que cumple 19 años ya de producir este tipo de contenidos, gracias, estén pendientes de nuestros canales en redes sociales y no olviden que la geografía es todo. Muchas gracias. Aunque este es el último programa de nuestra serie dedicada a los 80 años del Instituto de Geografía, la verdad es que nos quedamos con muchísimas ganas de seguir compartiendo nuestra pasión por nuestra disciplina y esperamos que te hayamos contagiado un poquito de esa pasión y que hayamos además despertado interés por la geografía. Si quieres seguir en contacto con nosotros no dejes de seguirnos en redes sociales estamos en Facebook en Instagram en TikTok en X y también puedes utilizar la página de nuestro instituto donde encontrarás muchísima información. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!